En este día celebramos la fiesta de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Quiero compartirles esta frase tan bonita de San Bernardo. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. Lina frase, ¿no? Hoy en el Evangelio Jesús dice, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces los discípulos le dicen, ¿y entonces quién se puede salvar? Y Jesús le dice, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. ¿Te imaginas? Y una de las grandes preocupaciones de todos es cómo tengo más dinero, cómo soy más poderoso. Y cómo admiramos con gran cariño a los que son multimillonarios. Y ellos salen en el jet set mostrando sus aviones, sus joyas, sus carros y nosotros soñando con eso. Y Jesús dice, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Difícil. Eso tiene que tocar el corazón de los banqueros, que son multimillonarios. De los grandes empresarios, que son multimillonarios. La riqueza no es el problema, es dónde está su corazón. Y cómo ese corazón se tiene que transformar para Jesucristo en acciones de justicia, de caridad. Y de deseo que los demás progresen y crezcan, no solo ellos y sus familias. Tenemos que transformar nuestra vida desde Jesús, todos. Y si tú tienes mucho dinero, dale gracias a Dios por todo ese dinero que tienes. Pero también no te fíes ni te confíes de que solo eso y dando una limosnita ya se te arregla la vida. Es mucho más lo que dice Jesús. Déjate cuestionar por Él en este día. Bendice, Señor, a estos hermanos queridos que ven y oran con este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco tus comentarios. Agradezco tu me gusta. Agradezco también que me sigas en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano.